¿Qué camiseta es la más bonita de la selección española en Eurocopas? Lo vemos en LeFootballing Bienvenidos un día más a LeFootballing, el canal de los que saben de esto Yo no lo hago porque no lo tengo aquí ahora, pero lo haría igualmente Hay que agradecer a nuestros compañeros de Agote Pronto que han hecho este precioso taglist Y aunque la idea, Andrés, no ha sido robada como tal Es decir, nosotros este vídeo lo planteamos para el Mundial, por lo que sea, no salió por problemas técnicos del vídeo Y ahora que venía en la Eurocopa, hay que hacerlo porque además hay camisetas tanto muy bonitas como muy feas Por tanto, quizás haya algo de polémica, pero ojo, no hemos robado ninguna Aquí en LeFootballing nos robamos ideas casi nunca Simplemente agradecemos, por supuesto, que ya tenemos el taglist 8 Casi nunca Aunque la idea esté medio, 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 y resisto con esto, medio robada El taglist sí que nos lo han facilitado porque Un tercio robado, incluso un cuarto Un cuarto robada, el taglist ya nos lo han facilitado Y es lo que nos hemos ahorrado Tienen que besar ellos, no solo el escudo de España Sino el botón de like y de suscripción Con un beso yo creo que se puede hacer Incluso si solo pulsas, vale también, creo ¿Qué? Empezamos, ¿no? De 1960 a 2024 Ha habido bastantes años en los que la selección española no compitió en la Eurocopa Pero tanto no están A mí esquivan 8 a la Eurocopa Hace años era solo monstruos Muy, muy, muy difícil Y casi todas de Adidas, por cierto Hay un par de LeCoc Sportif Pero Adidas ¿Tú crees? Esto no lo sabes igual que yo Hay alguna que quizás por tema franquismo no acudiramos Ni de él No sabes, ¿no? Ni la barra Yo me la juego y digo que hay una que sí Perfecto Vamos a decir las categorías La regalo, normalita, colección personal Comunión de mi primo Y el día de mi boda Bien Quizás hay alguna que la puedo meter en colección personal Aunque no me guste mucho por lo que significa Pero bueno, digamos que estas son las 5 que hay Empezamos de más antiguo a más moderna A ver, 1960 a 64 Lo que acabo de decir es literal para esto, yo creo Es que yo entiendo el año 1960 Bastante diría un español con llevarse a tiempo O llegar a fin de mes No me la pondría, no me gusta Pero también me parece una mierda O sea, yo la pongo en la regalo Pero yo siendo lo que es Significando lo que significa Pues la pondría en colección personal Pero a mí no me gusta tampoco En cambio la de 1900 Es que claro, te voy a decir Ya es mucho mejor, claro, un paso 20 años También, sí, claro Hay bastante diferencia Un normalita, ¿no? Me parece Venga, te la compro Y va a decir que te anda bonita Con un rojo potente Así que me gusta Te la voy a comprar Esta es parecida, tío Sí Es parecida También es que antes cambiaba menos, ¿eh? Obviamente Sí Sí Era más complicado La poneremos en colección personal Para que no está a la misma altura que esta A mí normalita 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 Aquí la estoy viendo manga larga Que también me gusta más Bueno, hasta ahora casi todas Vamos a meterla normalita Sí Podría ser colección personal Otra vez por lo mismo Pero tampoco vamos a abusar Bueno, una de las favoritas de casi todo el mundo, ¿eh? Vale 1996 La regala Me parece horrible Imposible Vergonzosa esa camiseta Imposible Pues aquí en donde es Muy fea Entonces ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? Todo ese costado en azul A mí me gusta, tío Me parece muy fea, ¿eh? A mí me gusta mucho la selección española Al contraste azul Azul rojo Me gusta mucho el cuello Pues en la del medio Y la metemos en el medio Por eso Es que además No me parece mala colección personal Porque al ser tan fea Está bien tener como la camiseta rara, ¿no? Como se me parece muy fea Esta es de las más míticas además Sí, sí En esa época Adidas hacía mucho ese cuello Recuerdo una del Newcastle Espectacular De verdad De Adidas con ese cuello Y por lo menos colección personal A mí me encanta esta, ¿eh? A mí me gusta mucho Yo la metería en comunión de mi primo Tú en la regalo Se queda en colección personal Vale Esta en cambio Esta Es que me pongo hasta incluso un poco más, ¿eh? No es tan mítica Pero me puede gustar un poco más Fea ¿Tú cómo la ves? ¿Una jornalita también? Yo la veo así Fea Es una camiseta que no me dice gran cosa Te la puedo comprar en normalita Y si oye Si te gusta bastante la comunidad de mi primo Te la puedo subir Es una camiseta que sin más Me parece que es un 7 Para mí a la tercera Insisto Me gusta mucho cuando hay contraste con el azul De las primeras que recuerdo No, supongo que tú también Sí, claro A mí me parece que está bien Es el clásico Es sencilla Pero es una buena camiseta Y tenía el escudo un poquito más pequeño Que no es el de ahora Y está bien Puf, no sé A mí se me hace demasiado sencilla No sé si la metería Normalidad También Pues sí Yo la primera de normalita Sí Es que claro Lo que viene ahora Toca la patata He vuelto a ver la de 60 Y es que es tan fea Madre, que fea es No, mira Vamos a hacer una cosa Sí Nos olvidamos de colección personal Vamos a hacerlo por lo bonitas que son A chuparla A ver Eso vería Abajo 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 Ya está Que ganamos Perfecto La copa la tenemos Y la camiseta Hay que te arra 2008 Yo creo que es una camiseta bonita Me toca más la patata De lo que me gusta La camiseta A mí es que por ejemplo Los números te acuerdas Con esos puntitos Que fue la primera Que hizo Adiput Incluso se ha matado La segunda equipación Que la primera Imagínate La dorada Esa mostrada Con el pantalón azul Está muy bien A Rusia Yo como unión de mi primo No la veo No Yo tanto no la metería A mí no me gusta Tantar Que conocen O sea De ahí no puede bajar Yo Ya te digo Más sentimental Que bonita Me parece la camiseta Es que quien no tiene A Fernando Torres Y Cando es el anteleman Baja que barbaridad 2012 Llego Es la mía Es mi equipación favorita De la selección española En toda su historia Sencilla Con el toque azul Con el pantalón azul Muy roja Ese cuello también me gustaba Para mí Ya lo digo Es mi favorita de todas ¿Vale? Mi favorita de todas Ahora tú Vemos donde la colocamos Para compensar Te puedo llegar a compensar Un comunión de mi primo Porque para mí Es muy normalita Me gustaba la tipografía Me encantaba por supuesto Ese equipo Ni que decir Tiene Es mi favorita A mí es Es la que más me ha gustado De siempre A mí esta me gusta mucho También Pero es que Esta es lo contrario Que era de 2008 Que no fue maldición Mejor camiseta Que recuerdos evidentemente Que a mí Yo esta la metería La primera De comunión de mi primo Esta es muy bonita Porque a ver Casarte Vamos a intuir Que te casas una vez Te la compro Aunque a mí me gusta más De 2012 Pero esta es Muy bonita Sencilla Muy bien El arte moderna Y aquí llega mi favorita ¿Sí? Me flipa esa camiseta Para mí es la peor Con los cuadros La peor que he visto de España En mi vida Me recuerda al artista mondial Es un artista de consumo Yo mucho de cuadros Terrible Para mí es terrible Diferentes tonos de rojo Granate A ver A ti no te ha molado la de 2012 Y es mi favorita Y a ti esta es tu favorita Pues tendrá que ir a comunión de mi primo Que no nos vamos a casar No nos vamos a casar Porque el día de mi boda No hay nada Pues comunión de mi primo Métela donde quieras Compensamos Y queda 2024 Que es que la primera Es feucha Pero compensando con la segunda La segunda es lo peor Que se ha hecho Estás conmigo No me gusta ni La segunda Es lo peor que se ha hecho nunca La segunda Me gusta más la segunda Me encanta a ti Me estoy enfadando Me gusta más la segunda La amarilla esa de mierda Me gusta más Que la que has puesto tú De primera Me pegó un tiro En la siguiente Que barbaridad de camiseta Que horrible es Y es que precisamente por eso Es inevitable Que ganamos la cuarta Pero que fea es la amarilla La madre que me varió Pues que de donde quieras 2024 Tiene también Lo que he mencionado De que es un rojo apagado Que no llega a ser Tampoco mundial La meteríamos en la regalo directamente Venga Si 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 Pero la segunda Dices que Me gusta más Es que a mi la de 2020 No me gusta nada No, no A mi tampoco me gusta Vamos a hacer una cosa Tú y yo Hemos metido Comunión de mi primo 2020 y 2012 Y se me está quedando vacío El día de mi boda Aclaramos Simplemente Que esta es la mía Y esta Es la tuya Vale No Creo que queda claro De esta manera Por lo menos tenemos Todas las casillas rellenas Que me estaba haciendo Un poquito De No me está dando Pasa autosimetría Si Hay que decirlo Si Que hasta aquí A ver Lo estoy viendo Mira Me voy a dar unos segundos De echar un ojo Y te digo Me vale Ya está Me ha valido Me vale Yo es que estoy viendo La de 1960 Y hacía una nueva categoría Igual es que Igual es la foto Es que claro La foto La foto Se habla Muy negro Y está coloreado Pero bueno Que sí Que está bien Así Por destacar 2012 A ti Te mola Es mi favorita De siempre 2020 A mi me encanta La verdad Sobre todo La equipación entera Me gustaba Por dejarlo claro También Me encantaba Como quedaba Con el pantalón Azul oscuro Si que era sencillo Pero me gustaba 2016 Es como Como la que más nos ha gustado ¿No? 26 Que creo que sí 1984 Además me acuerdo Que creo que era El pantalón blanco En esa camiseta Y me gusta mucho Como quedaba 2008 Una camiseta Que Bien Un 6 Sin más 1996 A Dios le gusta A mi no me gusta nada 2000 Ojo que la de 2006 Yo sería la que podría llegar a subir De las que están Concepción personal Yo sería la que La que es con la primera La podría Sí Yo creo que sí Es la que más me gusta De estas tres Vale Y la que podría poner aquí Yo lo veo bien Y luego con esta También sería la que podría subir Pero también me parece Que es que también es normalizante Bien Es bastante simple 1980 Pues eso Era un poco Similar a la de A la del 84 Después Pero para mí Un poco peor Y 88 Pasaba un poco parecido Y las de abajo Es que son Es que Es que Son feas Es lo que hay No nos hemos dejado llevar Por el vintage Que mucha gente Se deja Cosa que no me gusta Es verdad Lo evitaste una cosa Que es que Como antes las camisetas Las hacían muy grandes Pues a la hora de vestir Ese toqueo Oversight Mola Pero tanto para jugar Entonces Como creo que Pasa lo típico De tiempo pretérito Siempre fue mejor Yo ahí no estoy tan de acuerdo Y por eso Por ejemplo He premiado la de 2020 Que en realidad fue 2021 Y me parece una camiseta Súper buena Perfecto Nos dejáis en comentarios Cuáles son vuestras camisetas Favoritas de España En la Eurocopa Recordad Que solo estamos valorando Las de la Eurocopa Dejáis vuestro like O suscribís al canal Porque habrá más contenido De la selección Y de la Euro Y nos vemos En próximos vídeos Un saludo Chao Chao